Y el alto costo de los productos de la canasta familiar ha provocado que los dominicanos disminuyan las tres comidas básicas, aseguran amas de casa y padres de familia. Mientras comerciantes dicen que algunos productos han registrado alzas entre un 10 y un 15 por ciento. Conectamos con Maylen Reyes, quien se encuentra en uno de los mercados para pulsar los costos. Adelante, Maylen, buenas noches. Buenas noches, Elianta. Amas de casa, así como padres de familia, califican como un lujo el poder llevar a sus hogares las tres comidas básicas. Esto por el alto costo de los productos de primera necesidad. Por lo menos comida y desayuno malamente, que no se puede comer carne, casi mente. Nada de eso. Un plátano 40 pesos, mira, y dinero a 10. ¿Quién aguanta esto? Nadie. Todo está al triple, todo, todo está al triple. Aseguran que cada día se hace más difícil costear los gastos de un hogar, por lo que todos en la casa deben de colaborar. Tendrían que trabajar los dos probablemente en la casa, porque un solo de los sueldos no alcanzaría. Sería muy difícil tú pagar casa y también la alimentación y educación con el nivel de los salarios. Ahora mismo para usted sostener una familia tiene que ser un tolete de hombre. Antes se comía con 200, ahora con mil no se come. Otros expresaron que desde el gobierno le ayudan con los programas sociales. El gobierno está ayudando a uno, el gobierno está ayudando, el gobierno no está metiendo la mano con la tarjeta de solidaridad. Mientras comerciantes dicen que algunos productos de la canasta básica han registrado alza. El arroz aumentó un poquito, de un 10 a un 12% aproximadamente. Tanto amas de casa, padres de familias, así como comerciantes piden a las autoridades regular los productos de la canasta básica. Con esta información, retorno al set de noticias. Bien, Milo, muchísimas gracias por la información.